Adelante. En el día de hoy tenemos por acá al presidente de dicho órgano, el licenciado Martín Ortega. Martín, buenas tardes. Estamos en vivo para Telenor. Buenas tardes a todos los teleaudiencias de Telenor. Ya ha culminado este proceso de votación, ¿cómo fueron las incidencias? Se ha desenvuelto con normalidad, más de lo que esperábamos. En esta región fue todo un éxito. Se votó con su distanciamiento físico y en orden y acudió más de lo que esperábamos. ¿Más o menos cuánto? No, no, no. No tengo el porcentaje, pero sospechamos que van a votar o votaron más de lo acostumbrado que en las elecciones anteriores. Ya ahora, ¿cuál es el proceso a seguir entonces? Ahora estamos en el momento del escrutinio de los votos. Empezamos por la presidencial, luego lo senatorial y más tarde los diputados. Terminado ese proceso, se envían los cómputos a la Junta Central Electoral y luego se traen las valijas aquí a la sede de la Junta Electoral Municipal y empezará entonces los boletines cuando la Junta Central Electoral empiece a emitirlos. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Martín Ortega, presidente de esta Junta Electoral. Destacar, señores, que ya acá en esta Junta ya se encuentran varias personalidades del ámbito político, los cuales se han dado cita hasta acá. Pueden observar también un alto contingente policial, el cual está recordando todo el perímetro de esta Junta Central Electoral de San Francisco de Macorís, donde ya escucharon de parte del presidente que el cual decía que el proceso de votación sobrepasó las expectativas que se tenían generadas para estas elecciones nacionales 2020. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer acá en esta Junta Electoral de San Francisco de Macorís. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi, la antigua, desde la Junta Municipal Electoral.